Las 10 y 28 de la mañana, bueno, que he dicho yo, 28 están sonando ahora las señales horarias. Como cada viernes hasta ahora abrimos la última parte de Buenos Días. Esta es nuestra cita que tenemos semanal también con nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera, Mariluz Rodríguez. Muy buenos días, Mariluz. Muy buenos días, Guillermo. Bienvenida. Gracias. Tú nunca marchas de puente tampoco. No, no me ha dado tiempo. No me he ido muy lejos. No te he ido muy lejos, pero bueno, aprovechad por lo menos el día de ayer de fiesta. Sí, sí, sí. Y también estamos en puertas del fin de semana en este día que nos han encajado aquí en el Puente de Todos los Santos. Como cada viernes, como digo, pues con Mariluz Rodríguez, como saben, psicóloga y sexóloga que tiene su centro aquí en Cádiz, en la calle Hibiscos, en Bahía Blanca, en el número primero, segundo A, en el número primero, en el número uno, segundo A. Ahí está ese centro con un teléfono que yo siempre les recuerdo, por si acaso tienen algún tipo de problema que les pueda afectar y que está en manos de Mariluz el solucionarlo, pueden pedirle su cita. O sea, para consulta al 856-100-595. 856-100-595. Planteábamos la pasada semana, Mariluz, el tema que vamos a tocar en el día de hoy. ¿Cómo sobrellevar una ruptura sentimental? Algo que el gesto ya de Mariluz ha sido significativo. Ahí es nada al aparato, ¿no? Porque se entra en un proceso, cuando se produce una ruptura sentimental, es como si el mundo se nos viniese abajo. Totalmente, claro. Nos vamos a centrar sobre todo en las personas que son dejadas, que son las que realmente es la parte que pierde más, digamos, ¿no? La persona que decide dejar una relación pues lo tiene más seguro, tiene las ideas más claras y, bueno, al fin y al cabo sigue su vida. La mejor manera que también hace su duelo, pero con mucha menos intensidad negativa que la persona que es dejada, ¿no? La persona que es dejada, pues, hombre, la mayoría de las veces, o casi siempre, la cosa no es de la noche a la mañana, tampoco. Lo que pasa es que sí existe la fase de negación al principio. Es decir, esto no puede estar pasando, tenemos que seguir luchando, algo se tendrá que arreglar. Cosas así que, evidentemente, cuando se comprueba al paso de poco tiempo que no es así, que la ruptura está ya bastante instaurada en la vida de la persona, pasa la fase de depresión. Depresión no de la depresión patológica o depresión mayor como, bueno, como una patología, ¿no? Sino la depresión de síntomas depresivos. Es decir, ¿por qué no me querrá? ¿Qué es lo que habré hecho yo? ¿Qué si se podría haber hecho algo más? Culpabilidad también, ¿no? Es decir, si ha sido por mi culpa o por no mi culpa. Hasta que al final, bueno, pues, al final de esa fase ya empezamos a iniciar la otra, la tercera, que es ya, digamos, la fase de recuperación, entre comillas. De esa persona, por lo menos de aceptación. Y, bueno, los sentimientos, evidentemente, tristeza, culpabilidad, irritabilidad, ansiedad, mucho por la impaciencia de que pase el tiempo rápido. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a ser de mí cuando, en las Navidades, que voy a estar sola o solo? En verano, vea, tú, ahora, para salir, para entrar, que yo antes salía con él o con ella y tal y cual. Entonces, pues, también lo que apuntaba la semana pasada, mucha insistencia y mucha proyección de futuro también, que es un error. Por supuesto. Es decir, bueno, pues, más o menos va así la cosa. Después, claro, la persona para adaptarse a esa nueva situación, pues, bien, hay personas, que normalmente son las que acuden a consulta, que no saben llevarlo, ¿eh? Al no saber llevarlo, se pierden, se estancan esos pensamientos, se reiteran. Son pensamientos muy autodestructivos también, porque, oye, que la persona que te ha dejado es la que no te quiere, no tú. Exactamente. Eres la que no te quiere, o el que no te quieres. Porque, claro, es decir, es que yo soy, es que, claro, yo soy así, es que yo fui asá, que si tal, que yo le hice, que no le hice. Digo, no, vamos a ver, que la persona que te ha dejado es la que piensa eso de ti. No debes de pensar tú eso de ti mismo, porque eso es un pensamiento completamente, pues, derrotante y... Naturalmente. Y fue una forma de castigarte y no quererte a ti mismo, ¿no? A ti misma. La gestión del tiempo, importantísima. Las personas que han tenido parejas estables, consolidadas, ¿no? Me refiero a eso, en que, claro, lo ideal es no dejar de ser tú mismo cuando estás con la pareja. Pero sí es verdad que se van perdiendo un poquito de cosas. Aprovechemos ese tiempo también, que estamos solos, para volver a descubrir autodescubrimiento. Y eso es precioso, precioso, porque las personas se dan cuenta, van descubriendo cosas que la tenían olvidada o no descubierta, simplemente. Y dicen, están empezando a recuperar y a autoafirmarse como persona sola, autónoma, independiente, al fin y al cabo, ¿no? Y eso es una labor que cuando van descubriendo cosas, la verdad que en consulta se le nota la cara, en la cara se nota muchísimo esa luz y esa sonrisa cuando dicen, es que ya estoy otra vez en el camino, ¿no? La gestión del tiempo en el sentido de actividades que antes, oye, ¿por qué no? Tú estás muy a gusto con tu pareja, pero hay veces que cuando estás con tu pareja dices, es que si no estuviera con él o con ella, estaría haciendo esto o diría esto o me apuntaría a esto. Recuperas un poquito el control de tu vida. O sea, un poquito no, bastante, bastante, lo recuperas, ¿no? Y es una sensación de poder, de poder muy buena, muy buena. Yo se lo digo a ellos y a ellas, digo, tú tienes el poder, tú tienes el poder de hacer ahora mismo con tu vida justo lo que tú quieres hacer. Y Mariluz, ¿quién sufre más traumáticamente una ruptura sentimental, ella o él? ¿Dice diferencias entre hombres y mujeres? Vamos a ver, yo tengo ahí mis dudas, porque realmente los que acuden más a consultar son hombres. Es curioso. O sea, que el hombre es más, se podría decir, más dependiente emocionalmente que la mujer. Yo, una dependencia, a ver, no te puedo decir una dependencia emocional como tal, sino el sentirse un poco más desvalido ante la falta de la mujer que posiblemente le haya marcado mucho el camino. Yo creí que era la mujer. Vaya por delante. Es que, como tenemos, y es verdad, la sensibilidad de la mujer, dice, bueno, ¿cómo es tan sensible? O somos más emocionales, o somos más, no sé. Pues se tiende a pensar que la mujer es la que menos va a sobrevivir, digamos, a una ruptura. Pero realmente a mí me acuden muchos más hombres que mujeres. Muchísimos más hombres que mujeres, por una diferencia muy significativa. ¿Somos entonces los hombres, en líneas generales, más frágiles psíquicamente que la mujer? Bueno, más frágiles psíquicamente, se puede decir. Es más fácil. Tampoco quiero analizar, ¿no? No, 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 no se trata de hacer diferencias, pero quiero decir con esto, es más fácil, es más vulnerable el hombre. Yo pienso que sí, que es más vulnerable, a ver, el hombre muchas veces se centra mucho en la forma y no en el fondo. La forma y no en el fondo de él mismo. O sea, lo que es una estructura, un escaparate, por decirlo de una manera, una estructura aparente. La mujer normalmente pasa al contrario, se fija más, se atiende más a su fondo que a su forma. Lo normal, claro, si tú atiendes mucho más a tu fondo, la forma también sea mucho más coherente. Con ese fondo y forma sean coherentes. Y el hombre pasa al contrario, es desde fuera para adentro, ¿no? Digamos, entonces, pues claro, esa incoherencia, ese corte ahí que hace, no se lo creen también. Muchas veces por orgullo de decir, ¿cómo me ha podido hacer a mí esto? O sea, si yo, ¿qué tal? A mí, por favor. Y viene muchas veces arrepentido, pero porque realmente, sí, vamos, en la relación de pareja se han ido aprendiendo muchas cosas. Ha habido, pues, una desatención en cierta manera. Entonces, siempre ha habido, la mujer siempre ha perdonado hasta que llega un momento en que, oye, aquí y ya está. Se acorta y ya está. Y el hombre no se lo termina de creer. Es decir, que por sí siempre, si durante 20 años me ha estado perdonando, pues, sin fidelidades o malas caras o malos modos o lo que sea. Y parece que no se lo termina de creer. No se lo termina de creer y dice, ya está, es la definitiva y es la definitiva. Precisamente por eso puede ser, Mariluz, porque el hombre acostumbrado, hablo desde el punto de vista, ¿cómo lo diría? Casi, casi antropológico, por así decirlo, ¿no? No es que estén definidos los papeles ni los roles en la sociedad. El hombre y la mujer somos exactamente iguales. Quiero decir, la única diferencia es la física. Por lo demás, somos iguales. Por tanto, de toda la vida se ha dicho lo que tú acabas de comentar ahora mismo. La mujer no puede nunca dejar al hombre. Es el hombre el que tiene que dejar a la mujer. Pero, curiosamente, la mujer es más fuerte psicológicamente y psíquicamente a la hora de tomar una decisión, que es una ruptura, el romper con algo en tu vida, que el hombre. El hombre la prolonga por el simple hecho de no hacerlo o porque no se lo hagan. ¿Puede ser? Por el tema de orgullo. Claro, pero exactamente. Por un orgullo de yo soy el macho. Y al macho no lo dejan. El macho deja, pero no lo dejan. Ten en cuenta que, a ver, la estructura, o por lo menos yo lo veo así, es la siguiente. Si, a ver, el tema laboral, el tema material, el tema económico, es verdad, y todavía sigue pasando, que recae mucho más en el hombre que en la mujer. La mujer, a lo mejor, el hecho de dejar al hombre piensa mucho en eso. Si la mujer no trabaja, claro. O si tienen hijos, por ejemplo, la economía merma también en la casa. Entonces, pues se ve mucho en lo material. En la mujer se ve mucho más lo emocional, realmente. Entonces, a ver cómo lo explico. Hay esa división material y psiquis, por ejemplo, al final puede más la psiquis que lo material. Lo material se queda en un segundo o un tercer plano, cuando realmente lo que estás elaborando y lo que realmente, gracias a esa psiquis, sana psiquis, puedes construir lo que tú quieras. Puedes volver a trabajar, puedes volver a formarte, puedes buscar ayuda donde sea, lo que sea. Entonces, ahí la mujer sí se ve más fuerte en ese sentido que el hombre. Generalmente, ¿eh? Generalmente. Después ahí, yo qué sé. Se puede sorprender por ahí, puede salir cualquier cosa por ahí, ¿no? Pero que no. Está claro. Bueno, cuando hablamos de una ruptura sentimental, ya dijimos el pasado viernes, y lo recordamos ahora, que hablamos desde el punto de vista de una pareja etéreo que una pareja homosexual. Da exactamente igual. Sí, es igual. En ambos casos, efectivamente, se te iba a decir, ¿se desencadenan los acontecimientos igual? Igual. Da igual que sean etéreos. Parejas consolidadas. Una pareja consolidada homosexual, igual. Igual. Muchas veces las personas que no entiendo que no conocen el mundo de la homosexualidad, tienden a pensar mucho que los homosexuales son muy promiscuos, que van de uno en uno, que son locas, que son reinonas, que son lo que sea y que no les importa a los demás, ¿no? Pero, a ver, como eso, igual que la heterosexualidad, porque hay... El sentimiento es igual. El sentimiento es el mismo, exactamente el mismo. Y más, incluso te diría, como incluso muchísimo más sensibilidad a la hora de hacer o decir las cosas. El proceso es exactamente el mismo. Y te estoy hablando de parejas consolidadas homosexuales, ¿no? Te estoy hablando, si un rollito de un mes, pues, oye, no hay mucha interferencia, digamos, negativa, ¿no? Igual que las heteros, tampoco. Entonces, ahí yo digo que diferencia cero. Los hombres son los que más, como tú decías, acuden a tu consulta, porque somos quizás más frágiles o porque, precisamente, nuestra psiquis, nuestra forma de afrontar las cosas en una ruptura sentimental de pareja, no la afrontamos igual que la mujer. Somos mucho más débiles. Hay quien dice, no, es que me ha hecho daño donde más me dolía. No, es que te ha dejado, simplemente, de eso. Cuando ocurre eso, cada vez está habiendo más rupturas de parejas que llevan mucho tiempo juntas. Es decir, bien sean parejas de hecho o matrimonios, pero que llevaban 25, 30 y 35 años juntos. Y llegan a tu consulta y dicen, después de 35 años casados, me ha dicho que no, o yo he dicho que no. ¿Por qué? Porque hay un momento en la sociedad que estamos viendo en que ninguna mujer soporta nada de un hombre, ningún hombre soporta nada de una mujer. Y llega el momento también que la agota con mal vaso. Y eso, o dice, o mi salud física y mental, o yo, o esto. Y llegan derrotados. Vienen derrotados, los dejados. Pero es que me vienen muchas veces al principio diciendo cómo puedo recuperar a mi mujer. Digo, ¿y dónde está tu mujer? Dice, no está. Y digo, entonces no podemos hacer nada. Olvídate de eso. Un ejemplo, otro ejemplo. Eso es como, si no te gusta el tenis y por fuerza tienes que traer un partido de tenis, ¿qué haces? O sea, ¿cómo puedo recuperar a mi mujer si tu mujer ya no está? Tu mujer ya no está. ¿Cómo te puedes recuperar a ti mismo? Entonces ya es el proceso, digamos, de recuperarte a ti mismo y que conseguir esa autonomía, esa independencia emocional. Esa independencia emocional. Pero es curioso porque siempre vienen con el espíritu de conquistador, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo volver a conquistar a mi mujer si tu mujer ya está quemada? Claro. Ya está, ya es otra persona, completamente diferente. Tú lo que quieres enamorar es la persona de la cual te enamoraste hace 30 años posiblemente. Y han pasado 30 años, ahora han pasado muchísimas cosas en la pareja, muchísimas. Buenas y malas. Pero claro, cuando se deja es porque ya lo malo sopesa mucho más, ¿no? Entonces es curioso porque vienen primero diciendo eso y después evidentemente se deriva la... O no vienen porque digo, mira, yo aquí no puedo hacer nada, ¿para qué te voy a mentir? Tu mujer está aquí, tu mujer no quiere participar. Entonces si no quieres participar en nada, ¿qué interés vas a poner también, ¿no? Para que la mujer diga que no, que no, que no y ya está. Hombre, no todos los casos son así, evidentemente. Porque como siempre les digo a los oyentes y a los espectadores de Buenos Días, Mariluz no es la psicóloga estereotipada que conocemos, el psicólogo, no. Mariluz es totalmente distinto, es psicóloga evidentemente, tiene su máster, pero Mariluz tiene una forma muy particular de aplicar la psicología, que es ponerse a la misma altura de la persona que viene a verla y hablar con ella simplemente. Decirle, lo que acaba de decir, ¿cómo puedo recuperar a mi mujer? Bueno, tu mujer, ¿dónde está? ¿No está ya? Bueno, pues olvídate de tu mujer porque algo propiciado que se llegue a esta situación. Hay que darle un poquito de dosis de realidad también, ¿no? Efectivamente. Una inyección de realidad porque vive en su propia mentira. Piensan que sí, que todo es recuperable, pero porque, a ver, es que esa persona, es que también es lógico porque durante 30 años, tu mujer te ha ido perdonando muchas cosas, tú has aprendido a que tu mujer te perdone siempre. Siempre. Entonces, esto dice, venga, llevo un mes separado, llevo un mes y medio separado, dos meses separados. Esto se tiene que arreglar. Es más tiempo de lo normal porque normalmente volvemos o nos reconciliamos al cabo de la semana. Es más tiempo de lo normal. Estás viviendo una mentira. Si vuelves, pues nada, lo que tenga que pasar va a pasar. Pero ahora mismo no nos concentremos en que tengas que volver, porque es que tu mujer ahora mismo no quiere ni que te acerques. Posiblemente. No quiere ni verte. No quiere ni verte, que no quiere nada. Nada. Está claro. Y muchas veces, ¿verdad? Que lo que tú acabas de decir, en que como pareja, después de 30, 35 años, ya esperan que los hijos terminen las carreras, estén trabajando. Es una... Eso es para tener otro... Hablar solamente de eso, ¿no? Claro, porque dice, si durante 35 años se han soportado situaciones, a lo mejor, que como tú bien dices, en una pareja se vive de todo. Momentos muy buenos y momentos también muy malos, evidentemente. Son dos personas que conviven en lo bueno y en lo malo, con todo lo que ello arroja dentro de lo que es la propia personalidad de cada uno de la pareja y la propia intimidad de la pareja. Pero si después de 30, 35 años dice, ha pasado todo esto, ¿cómo se llega un día en el que un hombre o una mujer se levanta y dice, no quiero saber nada más de ti? O sea, hasta aquí hemos llegado. Aquí termina el viaje nuestro. Yo me voy por mi lado, tú te vas por el tuyo. Digo, lo puede decir el hombre o lo dice la mujer. Habitualmente, como dice Mariluz, en su centro, bueno, pues se trata a más hombres que a mujeres. ¿El caso de la mujer se recupera o se pone las pilas un poquito antes que el hombre? No, ahí no veo yo mucha diferencia. Igual, ¿no? Yo veo un poquito igual. Porque me ha dejado. Igual. Es que depende también... Le he dado mi vida. Es que depende también mucho a ver qué clase de pareja ha sido, cuántos años han inventado. Bueno, el tiempo da igual, porque, oye, el amor está ahí y da igual. Si se vive en una intensidad y se vive bien, pues... Pero perdóname, Mariluz, ¿te plantean eso? ¿Cómo se puede acabar el amor de un día para otro? Es que me dicen, me ha dejado la noche a la mañana y digo, eso no es verdad. Claro. Y además se lo miro a los ojos y digo, eso no es verdad. No te puedes dejar la noche a la mañana. ¿Qué ha pasado antes? ¿Cuánto tiempo habéis estado así? ¿Cuántos años, incluso? Digo, eso no es verdad. De la noche a la mañana no se deja a nadie. Y si, por casualidad, no te has enterado de nada durante tantos años, no te has enterado de nada, pues posiblemente la mujer o el hombre tenga gran parte de culpa de no haberle comunicado a la persona si está mal, a su pareja si está mal, si no está mal, que es lo que falla, lo que le molesta, lo que necesita, todo eso. Es que la comunicación a una pareja es que es el 100%. El amor no basta. Hay que saber gestionar ese amor, hay que saber transmitir ese amor. No basta, no basta con el amor solo. Claro, es que ese muchas veces es el problema, que el amor es muy bonito, naturalmente, pero es precioso. Pero en los primeros momentos de la pareja... Todo es maravilloso, estamos drogados. Yo digo, claro, estamos drogados. Mira, había un estudio que, bueno, por resonancia magnética, localizaba las áreas cerebrales cuando se está enamorado. Y se activaba en las mismas áreas cerebrales que con el subidón de cocaína. Es curioso. O sea, hasta ese punto se llega en el estado... Decía un famoso escritor español, lo definía con todo el cariño, se llega a un estado de estupidez suprema. Sí, sí, claro. Efectivamente, es por eso. Pero qué bonita estupidez también. Pero bonita estupidez, efectivamente. Y lo haces con muchísimo gusto y lo haces como... Es otra de las cosas que me comentan mucho, ¿no? Es decir, es que claro, con todo lo que hice o todo lo que dije, ahora lo veo y digo, no, tú lo hiciste con todo el amor del mundo y con todo, vamos, con todo tu permiso también del mundo. Efectivamente. Y lo estabas pasando bien. Lo estabas haciendo pasar bien a él, a ella, pero porque a ti te gustaba o verla sonreír. Entonces, eso es como un regalo que tú también te haces, ¿no? Para ti. Hay muchos... Bueno, sobre la pareja se hacen muchos chistes, cosas, parodias. Es que yo recuerdo uno muy... Quizás porque ha sido muy significativo por el hombre que lo hizo el desaparecido Gila, concretamente que hablaba precisamente de transcurrir de los años de la pareja cuando están juntos, que cuando te enamoras y al principio, pues ese lunarcito que tiene aquí que te lo voy a comer y cuando pasa el tiempo, quita aquí ya con la verruga que tienes. Quita aquí ya con la... O sea que son las cosas como se ven, ¿no? Digo esto, dicho con todo el respeto, por supuesto, pero como bien decía Mariluz, una cosa no se acaba de un día para otro, una cosa se va acabando poquito a poco. Si no se alimenta la relación de la pareja, que están muy bien los besos, los abrazos, etcétera, etcétera, pero hay que comunicar, hay que hablar, hay que vivir el día a día, que eso es lo realmente difícil de una pareja. Es el día a día. Y además yo creo que siempre, o las veces que venga aquí lo voy a repetir millones y no me voy a cansar, hasta la saciedad lo repetiré. Proyección de futuro, que sea futuro muy a corto plazo. Exacto. Muy a corto plazo, porque es que no estás viviendo, no estás viviendo el presente para nada. ¿Cómo voy a estar yo si estoy, que voy a quedar con mi pareja para cenar y decir vamos a ver si de aquí a tres meses voy a poder quedar a cenar con él? Entonces, a ver, vamos a ver, me voy a arreglar ahora, mientras que me estoy arreglando, me estoy plenamente consciente, abro mi mente, mira, me estoy arreglando, esto me voy a poner este color que le gusta, me voy a poner el pelo así, que le gusta más que no sé qué, no sé cuánto. Y ya está. ¿Por qué? Porque, a ver, entonces no cultivas lo que es la relación, si estás pensando en un futuro, que tuve el futuro. Que me diga a mí alguien lo que va a pasar dentro de tres o cuatro meses. Desgraciadamente, pero es cierto que, si bien es verdad, porque la sociedad estaba instalada, estaba montada de esa manera, hace algunos años, pues se hacían planes de futuro, toda la vida contigo, contigo paguen y cebolla, nos querremos hasta la muerte, etcétera, etcétera. Hoy, porque la sociedad ha cambiado y el mundo ha cambiado, no, evidentemente las parejas no se plantean esas cosas, se plantean el estar, como tú dices, bueno, pues mientras estemos, estamos, o mientras estamos, estaremos. Exactamente. Pero bueno, nunca se sabe lo que puede ocurrir, evidentemente, y no se puede uno hacer daño al otro, porque si como me prometió, como me prometiste, pues tiene que estar conmigo, o como yo le prometí, o lo he prometido. pero vamos a ver, que sí, nos queremos, muy bonito, pero no basta con saberlo. No. Hay que demostrarlo. Vale, que yo sé que tú me quieres, vale, tú sabes que yo te quiero también, pero es que sí hay que demostrarlo. Y demostrarlo no es, vamos, yo digo siempre que el romanticismo es inherente al amor, porque si está enamorado, lo que quiere es cuidar a la pareja, tener detalles con ella, no detalles de flores, bombones y cosas así más estrambóticas y más pomposas, sino el que la otra persona sepa que puede contar contigo incondicionalmente. Exacto. Entonces, eso es una percepción no solamente de que yo sé que tú me quieres, sino que me lo estás demostrando, me estás demostrando cuando a lo mejor estoy más triste de lo normal o estoy pasando una marracha, eres mi apoyo, ¿no? Había como una poesía así de Jorge Boca y muy bonita, no la ha traído, pero dice, quiero que me, quiero que me oiga sin juzgarme, quiero que, de cosas así, ¿no? Qué bonito. Quiero que me apoye sin empujarme, entonces dice, quiero que estés ahí, pero no siendo yo, déjame ser yo, mi yo, mi autonomía, mi independencia, pero que estés ahí, estés cerquita, estés cerquita, no me roces, ni me empujes, ni nada, pero sí estás cerquita y yo sentir esa presencia. El que cada cual tenga su parcela dentro de la relación con las personas no se las puede tampoco agobiar, ni tampoco insistir, ni acosar, en vez de acosar, ¿eh? Es que yo muchas veces, ya cuando vienen en pareja, ¿no? Digo, vamos a ver, vosotros habéis enamorado de una manera, ¿no? Porque tú eres así y tú eres así. Y después, al cabo del tiempo, ¿por qué le exige a esa persona ser diferente? Claro. No se puede, no se debe. A ver si tú estás enamorado de una persona que, hombre, pues me gustaba su locura o me gustaba su punto de independencia, su espontaneidad, su lo que sea. Y ahora, pues le está diciendo, es que es demasiado espontánea, es que, y digo, pero si tú te has enamorado de esa manera, de esa manera, como le estás pidiendo lo contrario ahora, ¿no? Eso es un gran error, de intentar cambiar a la otra persona. No se pueden cambiar las personas. Se puede cambiar las formas, es verdad, hombre. pero a las personas se las cambia. Pero la personalidad es la personalidad. Y quien conoce a una persona de una forma y se ha enamorado de esa forma, la sigue queriendo de esa manera. Exactamente. No puedes intentar cambiarla. En el momento que se intente cambiar a otra persona, estás empezando a abrir un abismo entre los dos. Al menos, yo creo que puede ser así. Es un tema realmente apasionante, pero si usted, amigo o amiga, oyente, o espectadora, o espectador, que está atravesando, ¿por qué no? Porque esto se da muy al cabo de la calle. Si está atravesando por una situación, quizás, en el que ve que la pareja se está rompiendo, se ha roto y no se ve capaz de solucionarlo por sí mismo, pues aquí tiene a toda una experta como es Marilu Rodríguez, psicóloga, que repito, su método, el cómo ella entiende la psicología y cómo lo cuenta aquí, así como le ha hablado a los pacientes, le dice las cosas como son, con la crudeza de la realidad del momento. Esto es lo que tenemos. Me siento un poquito tentando, con delicadeza, pero tampoco es. Es un dosis de realidad, de decir, bájate de aquí porque entonces estás viviendo en otro mundo completamente diferente y te estás haciendo daño a ti mismo. También soy muy sincera muchas veces cuando, bueno, muchas veces siempre, cuando alguien me llama para pedir cita por una ruptura sentimental y me digo, ¿cuánto tiempo hace? Me dice una semana y digo, pues quédate en tu casa, sigue llorando, que es muy bueno llorar, no todo el día llorando, date tu permiso para llorar porque estás triste, estás pasando una mala racha, estás angustiada o angustiado o tienes un poquito de ansiedad, dale, abre esas puertas para que salga todo eso, no reprimas nada porque, hombre, lo que vas a hacer es acabar con una sintomatología somática que te va a dar algo malo, vamos, y bueno, síntomas depresivos, irritabilidad y un montón de cosas, ¿no? Hay que gestionar muy bien esas emociones y cuando llega la hora de llorar llora pero el resto del tiempo ocúpalo en otras cosas que verá como seguro porque también es verdad que si todo el mundo todo el mundo nos deprimiéramos el mundo estaría depresivo total, qué triste, qué triste, la gente se supera, por supuesto que sí. Todo en la vida es superable, todo es enrecuperable, todo es enremontable por así decirlo, simplemente tenemos que tener la voluntad de poder recuperarnos. Caso de que nos haga falta ayuda aquí está una auténtica experta como es Mariluz Rodríguez y con el número de teléfono que siempre les comento por si tienen este problema que acabamos de comentar lo que se deriva de una ruptura sentimental que puede ocurrir y si no es capaz de sobrellevarlo solo o sola Mariluz les va a ayudar. 856-100-595 856-100-595 y si no en su centro en la calle Hibiscos concretamente en el número 1 segundo A en Bahía Blanca ahí está el Centro de Psicología Mariluz Rodríguez psicóloga y también sexóloga. Un correo electrónico por cierto si también quieren utilizarlo para enviar alguna cosa que quieran comentar que quieren que aquí comentemos y que es info arroba rodríguez psicología punto com info arroba rodríguez psicología punto com de qué hablaremos la próxima semana Mariluz pues yo había pensado un poquito ya que estábamos hablando de síntomas depresivos de la depresión de la depresión pues hablaremos de por qué en líneas generales porque en tiempo pero en líneas generales un poco de cómo no cómo sobrellevarla porque eso sería muchas horas pero bueno dar un poquito de líneas y sobre todo información sobre la depresión divulgar un poquito la información sobre la depresión para las personas que estén sintiéndose raras o noten algo diferente en su vida pues por lo menos que estén alertas pues vamos a hablar de la depresión muy en líneas generales porque es un tema muy profundo y recuerden que el día 21 de diciembre que será viernes estaremos aquí en vísperas de Nochebuena sí porque ya me lo han dicho en la calle que es un tema muy interesante me han dicho la gente muy como está la gente con la familia me han dicho que es interesante es muy curioso me han dicho curioso vamos a hablar el día 21 de diciembre de algo que se suele dar no con mucha frecuencia afortunadamente pero es las reuniones familiares con motivo de Nochebuena y Navidad en las que suelen acudir primos, primas cuñadas, cuñados familiares que no se ven habitualmente se reúnen en ese día y se montan en algunos casos auténticas zapatiestas con rupturas familiares incluidas etcétera etcétera Mariluz va a dar unas pautas muy sencillas de cómo sobrellevar esa noche cómo salir indénme del intento de cenar con las cuñadas con los cuñadas la monta de la armadura la copa está cargada no hombre pero es curioso me han dicho a la calle es un tema curioso simpático pero es verdad es un tema interesante cómo podemos comportarnos efectivamente lo vamos a hacer Mariluz un placer como siempre igualmente y en la próxima semana nos volvemos a ver aquí muy bien muchas gracias pues a ustedes agradecerles que nos hayan prestado su atención en medio de este puente de todos los santos en el que estamos recuerden también que la lluvia nos va a acompañar durante todo el fin de semana en otoño que dicen que es una época triste y también en noviembre que es triste en cualquier caso disfruten de la mejor manera posible que aquí estamos el lunes nuevamente a las 8 de la mañana con Dani Martín con un precioso tema que nos recuerda precisamente lo que éramos y lo que somos todavía en el fondo a pesar de que cumplamos años y con imágenes de Cádiz feliz fin de semana